Yo te estaba viendo y tu no quisiste Yo te estaba viendo y tu no quisiste Me limpiaste el bolso y que comiste Me limpiaste el bolso y que comiste Ay, 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 y que comiste Ay, 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 y que comiste Compártelo, Franco, you gotta do Bacacito, Junior Bacas City Yo te estaba viendo y tu no hasado Yo te estaba viendo y tu no hasado Me limpiaste el bolso y que comiste ¡Ay! 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 ¡Qué no te gustao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué no te gustao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué no te gustao! ¡Uy! ¡What's up! ¡Que llegó el swing! ¡Prodigio! You know me, you know us ¡Voy a los doy par! ¡Elegancia, compadre! ¡Hoy el tiempo! ¡Fui! 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 ¡Bueno, Brady! ¡Allá! ¡Fui! ¡Fui! ¡A ay! ¡Yo te 103 ¡Es! ¡Os te 104 ¡Es de lo amarillo! ¡Yo te 104 ¡Es de lo amarillo! ¡No limpiase el bolco! ¡'Ni co y un palillo ¡No limpiase el bolco! ¡Ni co y un palillo! ¡Ay! 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 ¡I co y un palillo! Ay, ay, ay Digo yo con y yo Que ajuste Oye baby, una chica mía DJ Ariel Digo yo con y yo Yo te acabo el filete Lo que quede es rulo Ay, ay, ay Lo que quede es rulo Ay, ay, ay Lo que quede es rulo Rulo, ay Rulo, rulo El manco del rulo El tambor El prodigio Oye, Lisi Rodigio Drácula Javier Ayer Guapamita Rodigio Grunavao El de compucio Push it up José García Otro que da fiebre Sácalo del aire Distribuible Distribuible Compartilio Ocho Cinto Bailo típico Un chorro Milla Bailo Bailo